Voy a guardar, ¿vale? Había perdido todo el progreso que habíamos hecho y he llegado al mismo punto que lo dejamos la última vez. Así que voy a comprarme las cosas que me faltaban y vamos a por Blockman. Es el del principio del juego que no me pude pasar. Aunque desconocía la tienda, quizás con la tienda me lo hubiera podido cargar. Tengo menos mods porque me lo he pasado más rápido. ¡Progreso! Vamos a por Blockman. El pinche puto este. Ah, se te lo olvidó guardar. Pensaba que era una segunda run. ¡Qué va, qué va, qué va! Pensaba que tenía autoguardado el juego y no guardé. Ese es el resumen. Gasta poquito poder la bomba aunque es un poco lenta. Oye, ¿serán débiles a las bombas estos entonces? No, realmente. Bueno, vamos a por ese progreso. El bicho se da una grande y abajo hay una pequeña. Y voy full de vida igualmente. Uy, hostia, le he dado justo, ¿no? No sé realmente que es débil esto. Debería ser de ir a las bombas pero es difícil de colocar porque antes de que se vaya por ahí Sí, vale. Me ha dado tiempo. Si paras el tiempo y le lanzas varias a la vez las puedes explotar. Toma. Le estoy dando de casualidad. Ahí está. Sí. la bombita si que lo matas a tiempo no hay más puzzles solo hay progreso ahora ya no más sufrimiento está la misma dificultad pero hemos descubierto el poder del capitalismo pero moneda del juego me refiero aunque hay un bloque aquí y 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 loco me está lanzando un montón de basura no para quieto tío ya está bien no para loco se queda en bucle ahí no para de lanzarte mierdas el hijo de puta como se supone que le pegues porque al pegarle las bolas las para yo broma me le subí a pegarle un bombazo a ver el poder este que nos da oh dios se me ha sido de todos creo podrás mover bloques podrás tirar bloques block dropper es esto ahora lanzas piedras desde arriba genera pesadísimos bloques de piedra con los que aplastar a los enemigos con la mega potencia activada generarás más bloques además parece que son en una distancia para definida este es el más random de todos tío es más difícil de abundar imagino que ahora tocará impact man ¿no? y el último acid man ¿alguien lo sabe? supongo que será este que lógica sería que lo matarás con bloques al de la ácido aunque realmente no tiene mucha lógica aunque pegarle el ácido matarlo debe ser un logro no tío me jodas ¿alguien lo sabe si es impact man o acid man ahora? para darle con el poder de block man no he fijado ramers si hacen algún tipo de trinidad guarda si voy para que no ocurra lo de andes el mando ha tanqueado porque si mando chan ha muerto guarda con el teclado cabra vale ha muerto el mando por alguna razón blocks ha muerto el mando osea el mando funciona pero el juego no lo esta reconeciendo he guardado no en un principio voy a salir y entrar a ver si lo reconoce un poco más raro no lo he vuelto a tirar tío nadie sabe si es el impact man imagino que será ese ¿no? vale a ver si voy a ir a poner impact man supongo que será este la excavadora ¿no? quizás es acid man porque lo corroes creo que tendría más sentido en verdad creo que tendría más sentido en verdad me lanzan picos me lanzan picos oh dios oh dios pantallas de oh dios esto es del megaman viejo tío no oh potra nice un atajo birdie birdie ayúdame gracias soy un grandioso jugador jajaja gracias birdie qué horror tío esto es del del pavo este que era un forzudo ¿no? en el primer megaman que era un coñazo allá estamos viendo los arbeloas estos allá hacía yo que me parecía raro que no estuvieran por algún lado vamos a ir probando el bloque man este si los wansotea miren taladros loco vienen taladros loco ¿Estás oblando? El de abajo No he comprado, ¿verdad? En la tienda, maldita sea Pico man este de los cojones ¿Qué me queda para el este? Bueno, tengo Tengo que racionar el poder De los bloques, ¿eh? No hace gracia la mierda Esto soldando Esto es solo caliente ¿Qué cabrones? Están hechos para que si saltas Te lo comes No quitan mucha vida además Solo Te tiran No saltas y te quitan Bueno, este sí ¿Dónde es ahora? ¿El hueco? No Va, tío Hay hueco ahí Mentiroso ¿Ves? Ahora sí he pasado Ah, no Puedes romper el pico Disparándole Vale, coño Una excavadora La que la ha liado, ¿sabes? En un momento Voy a llegar al pavo del final Y no voy a tener poder Para pegarlo Oh, no Oh, my God Qué asco Qué ascazo Pero vamos a darle con él Esas No Más saltos para niños No Coñazo más grande No sé si hay que bajar o subir Ya, please Dejar de tirarme cosas No Eso quiere cogerlo O con los pinchos que matan Ay A ver ¿Por qué se mueve todo? ¿Por qué se mueve todo? Oh, Dios El cirote me está dando Oh, Dios Un toque de energía Vale la pena Agribear Tengo los Paso Qué pinchos debajo Malditos picos Del Minecraft Esto lo puedo Uy, no ¿Cómo? Tengo que separar el tiempo Para pasar por ahí Buena suerte Hemos llegado ya, ¿no? Sí ¿He comprado Edis? ¡No! ¡No me quedan Edis! Vale, ¿cuántas vidas tenemos? Tenemos muchas vidas Y muy poco poder De dropper Vamos a intentar hacerlo primero Sin ningún poder Y Vamos a estamparnos La primera vida A ver qué hace Coño es esto Un taladro ¡Sekayichi! ¡Sekayichi ha dicho! Se representa a este señor Lo que ha hecho de su taladro Es Sekayichi ¿Cómo puedo dollear eso? ¿Tengo que saltar con el perro? Creo que sí Dar el tiempo y saltar con el perro Yo no salto de la distancia Creo Escuchad Dice lo de Sekayichi Al entrar Ha hecho otra cosa No llego O sea No me da la distancia Creo No me da Pero hay que quedarse cerca Coño No vamos a usar el blocker Ahora No me doy ahora ¿Dónde es débil ahora? Creo que es inmune Cuando está Sekay Ah Es saltar en el sitio No he intentado saltarlo Coño No he usado el blocker El dropper para casi nada Es inmune A las mierdas estas Creo que es el del ácido El que le hace daño a este Y lo he hecho mal El dropper es para el del ácido Tiene toda la pinda Era el del ácido Seguro 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 que es mejor corroerla Que tirarle un bloque Que puede romper el Lo he hecho al revés Esto Me ha costado un montón El de los bloques Será para el del ácido Mejor tiene otra debilidad Quién sabe Con Dios Tiene una excavadora Este está guapo Pile driver ¿Es un dash Es un dash ¿Es un dash raro? Tío No lo he probado Tío Soy imbécil Te voy a ir a la tienda Primero Y luego Luego guardar Pero bueno Como soy así especial Dame Elis Los elis van muy bien Cuando llegas ahí Y estás hecho mierda Vamos a ver lo del ácido Acid man El último ¿Por qué llora? Pero el azul se pone el veneno No, no, no No era de acero Creo No dan dos poderes Tío Que para mí Entre ellos Es un coñazo No solo vale Para dachear No parece ¿La huevo a hacer daño? No, no Deja como una explosión ¿No? Si le das a la pareja No parece el mejor poder De todos Ah Lo tiro en un agua roja No sé ellos Esto Ah, la van cambiando De color ellos ¿No? Coño Ya no sé Que es débil A cada cosa Estoy perdidísimo ¿What? ¿Estoy debajo del agua? Creo que sí Se la han cogido el peor Joder Uf, casi me dan los pinchos Agua, tío Me ha convencido Que aquí los bloques Serían lo bueno ¿No? Pero no No lo es No me guansotea todo Pero ya se juntan aquí Varios bichos Se ha disuelto La mierda esa ¿Puedo cambiarla de color Yo con algo? No 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 llego al final Puedo usar el click derecho O sea, el stick derecho Pero va mal Para cambiar de poder Para cambiar de poderes Casi te quedas en un pincho No me vale la pena No me vale la pena la vida Si tengo nueve vidas ¿Qué coño es esto? No sé cuál es el poder bueno aquí Pero bueno Este me ha ido bien La temática esta De agua rara Uno Cloaca Agua rara Que la han puesto la finman Esta es extraña No, no es agua Obviamente Es original La van a corroer El agua Mi mierda Este Sigo pensando Que es el poder del bloque Y bueno aquí Los pinchos Dan todo el miedo Tío Tenía que haberme comprado Hay una mierda Que cuando te dan una vez Los pinchos Te salvas Y diría que me he pillado eso No me he pillado ninguna No tengo ninguna Ya es demasiado tarde Para salir Había una placa Ahí Para apoyarme El perro que vuela Ah Voy a probar Si funciona el agua Cierto No lo había pensado No sé por qué voy por aquí En verdad Se puede ir por debajo Es que te vas echando Una corriente Mañana A ver si puedo pasar Con el perro Vale Lo he puesto hacia el otro lado Oh Que buena Chicos Vale No me he muerto Porque tienes invulnerabilidad Cuando te pegan un golpe Si no me hubiera muerto Ahora hay que hacer un mini salto Voy a parar el tiempo Por dios Que quede poquita pantalla Oh my god Dios Que es esto El caizo Este de mierda O que Como bajo por ahí Te voy a calcular el salto A la perfección Me sigue Me molesta igualmente La presión del agua Con el Con el perro O que El perro No sé Cómo se controlará A ver Nada Me dejo caer Y Me pego un saltito pequeño Me cago en el subnormal Hijo de mil putas Que diseño este nivel Hazte daño Es verdad O quizás podría haberla De hecho Pero creo que no tenga tiempo Igualmente A pasar ese trozo Tío El taladro Taladro rompe los pinchos Igualmente Era un salto Que tenías que hacer así Taladro rompe los pinchos Si no No vale la pena Lo que habéis dicho Sé que es un dash Pero que da igual Que Que era un salto En forma de 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 revés Tío Que no No me valía Tiene que haber pillado De los pinchos Tío Este nivel Es muy hijo de puta Puede un montón Repetir todo esto Hijo de puta El cabrón este Salta y todo A ver Vosotros lo que estáis sugeriendo Es que haga esto Creo Yo no tengo poder Por cierto Vale He entendido Lo que queréis que haga Pero en todos No vale En este vale También Pero En el resto Eso lo cargan El bicho Es instantáneo Da igual ¿Cómo usáis el taladro ¿Cómo usáis el taladro aquí? Bueno si Te puedes redireccionar En algún momento Pero que Que es una U del revés Ahora Y si no la haces Perfecta Te la comes A ver si A ver si me voy a estampar Vale la pena Tirarla En este En este no en el otro Ya claro En este es un Buscate la puta vida A ver que pasa ¿No? Joder Y te matan Si fallas Sin más No tengo ningún poder Voy a intentar romper Los pinchos con algún poder Pero No sé Que con ninguno se puede Soy inmune a los pinchos Mientras tengo el taladro opuesto ¡Fuuuuh! ¡Dios! Jodido Puto Horror Lo voy a pudrir A la madre Que te parió No sé ni que poder Es bueno aquí Te pegas Con la salida De la De la mierda Esa de arriba No hago en la puta Loco He llegado al final Ahora ¿Qué queréis crear al año El de ácido? El de ¡Wow! ¿El de los bloques? ¿O O La excavadora? ¡Eri! Dame cosas ¿El de la ladron? Bueno Voy a probar El de la El de la ladron No es una débil a nada De lo que tenía Creo No Wow No lo puedo ni travesar Estos son los bloques Creo que son los bloques Sí Son los bloques Son los bloques La excavadora No sé para quién coño sería Pero Me cascaba más con los bloques A ver ¿Qué ocurre? Hemos matado a todos ¿Ya? ¿Cómo que el de la ladron Nadie se sabe con todo lo que creo? ¿Has visto mucho TTGL tú? ¡Oh Dios! ¡Qué feo! ¡Horrible! Acid Barrier Usado el botón de ataque Generarás una barrera Con acción Que bloqueará Los disparos enemigos Con la megapotencia activada Generarás una barrera Con acción Y sobrar a los enemigos Es una barrera De acuerdo Vaya mierda de poder ¿No? Imagino que gastará tiempo Eso tienes aquí Y si tienes el mega poder activado La barrera es más grande ¿No? Ah También disparas Ah Es como el buster A ver Sin cargarlo ¿No? O sea Te creas la barrera Y luego puedes ir por ahí Disparando Ah Por eso cuando le he disparado Cuando le he dado No me ha dejado No me ha dejado Darle con el taladro No sé Dependiendo de lo que consuma Puede estar bien A ver Ahora historia Ahora supongo ¿No? Sí Ya los he matado a todos Tío ¿No? ¿Sí? ¿Mi carnaval? Sí Pero cuando vas a los ramos La verdad es que sí ¿Qué? 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 No, no, no. Habrá diferentes pantallas, ¿no? De la fortaleza esta, imagino Solo una pantalla, espero que sea más una pantalla, si no es bastante me En fin, lo voy a dejar, vale chicos, que ya es mi hora y todo eso Resumiré esto, ya resumiré, resumiré lo que y toda la pesca Quizás vuelva esta noche con Gerson, estar atentos al canal Twitter, o sea Twitter y como eso Hasta luego